Desde cuando descubrí al grande campeón ecuatoriano de ciclismo Richard Carapaz, me empecé en estos días a interesarme, a leer, a investigar un poquito sobre este campeón, porque efectivamente es una revelación y sorpresas para mí de todo lo que él ha ganado. Porque no ha ganado solamente el Giro de Italia y el oro que ha ganado hace poco a Tokio, que ha sido una gran revelación, sino que ha ganado también en Francia, ha ganado en Suiza, ha ganado en España. Praticamente se comió toda Europa, se comió toda Europa hasta llegar a Japón. Y la cosa particular es que en una entrevista recién sobre el oro, donde él habla con su voz, he visto en YouTube, he descubierto un video donde él dice, porque el entrevistador le pregunta, aquí vas a dedicar esta medalla a tu país, Ecuador, y él dice, no, esta medalla me la doy para mí, porque Ecuador no me, digamos, no me apoya. Pero vamos en el detalle para decir bien y vamos a tratar este tema. Exactamente lo que él dice, lo leo aquí, pero aquí yo he visto la entrevista donde Richard Carapaz lo dice con su voz propia, porque hasta que no lo escucho, uno podría tener duda que quizá es el periodista que está escribiendo algo de que pone él palabras que no son ciertas, que no son del verdadero autor. Pero no, en este caso fue propio Richard Carapaz que dijo, el oro me pertenece, Ecuador nunca, así dice, Ecuador nunca ha creído en mí. Y entonces, esto que él dice es una declaración muy fuerte, primero hay que decir que es antinacionalista, entonces él, digamos así, no se deja llevar fácilmente el orgullo de bandera, que yo soy siempre en contra del orgullo de bandera, porque pues al final somos todos ciudadanos de este planeta. Las divisiones de un continente, de un país a otro, son divisiones elegidas por otras personas, pero luego somos personas. Pero aparte de eso, porque estaría anche bonito que un atleta diga, yo soy muy orgulloso de representar mi país y gano esta medalla y la dedico también a mi país, porque no, no estaría mal. Pero Carapaz dijo una cosa muy fuerte, donde dice que su país no se merece en buena sustancia, dice que su país no lo ha apoyado, no ha creído en él, y por lo tanto él no le va a dedicar la medalla, porque si un país no cree en ti, no te apoya, entonces él justamente dice, ¿sabes qué? Yo la medalla me la dedico a mí mismo, porque yo me hizo el gasto, yo me hizo el esfuerzo, etcétera, etcétera. Decir una cosa como esta, que es completamente antinacionalista, frente a las televisiones públicas y sobre todo en una competición tan grandísima, donde te ve todo el mundo, como las olimpiades, sobre todo en este periodo de pandemia, donde Tokio en ese momento está bajo la visión de todos, porque estas son olimpiades particulares, particulares en especial, porque está una pandemia, o pandemia como la quieren pronunciar, y por lo tanto esta sería la primera olimpiada que se presenta sin público, pero el público a distancia está, aún no estamos allí físicamente, a distancia estamos todos. Entonces todos escuchan, todos ven lo que está pasando, y no es fácil tener la fuerza emocional de decir, frente a las cámaras, esta medalla no la voy a dedicar a mi país, porque mi país no ha creído en mí. Pero, ¿qué quiere decir Carapaz con esta frase muy fuerte? Y entonces, Carapaz dice propio, literalmente, Ecuador, Ecuador, dice el propio Ecuador, dice Ecuador nunca ha creído en mí. El periodista le pregunta, ¿a qué te refieres? Porque dice, al final yo solo tuve un apoyo entre pocas personas que me soportaron, me ayudaron así, pero por el resto mi país no ha creído en mí, no me ayudaron, no me ayudaron. No se detalló, no fue extremadamente detallista, y no la llevó en una polémica más fuerte, pero quien la quiere entender, la entiende, del hecho que muy probablemente se refiere al hecho económico, de apoyar a un atleta, de sostenerlo con más personal, equipos, ayudarlo como patrocinadores, muchas de esas cosas. Y fíjese que él mismo dice, yo pero estoy aquí, me parece un sueño, he ganado la medalla con mucho esfuerzo, y nada, mi país Perón no me apoya. Entonces, esto para mí es muy, muy impactante, nunca había escuchado algo así, y entonces me he puesto a pensar, analizar sobre esto, y tengo mis ideas. Mis ideas son que ya había escuchado en pasado a Mico Nacional, la grande campeonesa, que mañana, si no me equivoco, porque hoy ya superó la prueba para calificarse, estoy hablando de natación de los 200 metros femeninos, donde está la diosa de esta competición, que Federica Pellegrini, campeona del mundo olímpica, donde ella, me acuerdo en pasado, reclamó que no era justo, que a ella no le dieran bastante suporte económico, y que le daban dos centavos para gastar muchas de su energía, trabajar muchísimo fuerte, porque son atletas que trabajan todo el día, horas y horas y horas, para que pues al final el gobierno solamente se quiere lucir, y dice, ¡ah! ¡Viva la Italia! Sí, ¡viva la Italia! Pero en tanto a mí no me da apoyo económico, la Federación Italiana por cuenta del gobierno no gasta bastante dinero para quien te representa, pero pues el dinero para otras chorradas, allí sí está el dinero, y no es porque no está el dinero, sino porque muchos se lo quieren embolsar, y otros no quieren gastar el dinero para premiar aquí de verdad ese esfuerzo, ¿no? Y esto, y esto es una cosa que pasa en muchos países, entonces, esta yo la pego en cualquier manera a lo que ha declarado Richard Carapaz, y va a saber que estoy seguro que Richard Carapaz le está haciendo una buena tirada de orejas a los dirigentes de su país, Ecuador, porque esta medalla como así el hecho que ha ganado el Giro d'Italia, se ha ganado lo de Francia, se ha ganado lo de Suiza, creo de España, ahora me escapan algunos, pero se ganó prácticamente toda Europa, esta medalla ahora recién es oro de Ecuador, la única que hasta ahora en este momento es la única medalla que Ecuador tiene gracias a este campeón, y el país no apostó, no hizo apuesta encima de su campeón, porque no lo creían, porque decían sí, no, quizás no va a ganar, ahora que va a ganar, quizás ya ahora pretenden que Carapaz diga, sí, viva la Padre, no, a fanculo a la Padre, o sea, tú a mí no me apoyaste, soportaste, ahora que gano, ya sí, te acuerdas de mí, me olvidaste hasta ayer y hoy vas a pretender méritos y quién sabe qué, no, entonces, eso que Carapaz está haciendo le va a ser una buena tirada de orejas a muchos dirigentes que se embolsan dinero de manera injusta y creo que esto va a ser como un revolucionario, como un rebelde, revolucionario justo, obviamente justo, que hace mover las conciencias de muchos dirigentes que no hacen las cosas de manera correcta, porque la gente, que en este caso Ecuador, así como en Italia y en otros países, son aquellos que pagan los impuestos con su trabajo y este dinero de los impuestos son aquellos que el gobierno en determinados casos como esto de su con nacional que ha ganado medalla de oro debería ser ayudado, utilizado para soportar un campeón como en este caso Richard Carapaz. y Richard Carapaz seguramente va a ganar más títulos próximamente porque ya se ve es un campeón ya firmado, no cabe duda, es un ganador ya enseguida ganar, es un campeón, es un mostro, es ya un icona del ciclismo, sin duda, es un icono del ciclismo porque todo el historial que dice claramente que se ha ganado que se ha ganado el Giro de Italia, lo de Francia, lo de Suiza, lo de, creo, de España, se ha ganado todos, e incluso se ha ganado el oro, el oro, no la plata o el bronzo, se ha ganado el oro a las Olimpiadas de Tokio, entonces, y dejando una pista impresionante porque ni siquiera, ni siquiera se dice sal, porque generalmente tú ves las competiciones de ciclismo y ves que cuando están para llegar a la final llegan de pocos segundos, de pocos centavos de segundo llega un campeón atrás de otro campeón, entonces el primero, el segundo, el tercer lugar están más o menos allí, aquí no, aquí no se habla de dos, tres metros, cuatro metros, no, no, aquí se habla de kilómetros porque cuando Carapaz llega atrás no se ve nadie, llegarán, cuando Carapaz se sale de la bici y va a ser entrevistado, todavía no han llegado los demás, lo sé porque yo lo he visto, no es que me lo estoy inventando, yo he visto que cuando llegaran los demás, Carapaz casi se iba a hacer la ducha, esto para decir, él ya había acabado todo, casi se iban a construir edificios, pasaron dos, tres generaciones, luego llegaron los demás, le dejó una pista impresionante, entonces estamos hablando de un monstruo, sin duda es un monstruo, ya firmado, todo lo que ha ganado más esta medalla, entonces no es solo esta medalla, es todo lo que ha ganado antes y lo que ha ganado ahora, entonces estamos hablando ya de un monstruo firmado, porque sabes, a veces puede suceder que un inesperado campeón o vamos a decir, un non propio campeón puede suceder que por una situación de suerte logra ganar una competición, pues los ves que en los años siguientes ya no logra ganar nada y ahí te das cuenta efectivamente cuánto es campeón uno respecto a otro y Carapaz no, Carapaz ha ganado ya el Giro d'Italia que es ya ganar el Giro d'Italia es ya una cosa impresionante, difícil, pues ganárselo de Francia, lo de Suiza, se ha ganado toda la Europa y pues como si no fuera suficiente se gana también la medalla de oro a las Olimpiadas, entonces es ya confirmado, es un must el número uno en este momento Carapaz Richard Carapaz es el número uno al mundo de ciclismo sin duda de ciclismo de esta especialidad kilométrica porque pues hay varias otras competiciones en el ciclismo están las que también hacen giros al interior de una pista que está dentro de un estadio que no sé cómo se le llama técnicamente pero es otra pues esta otra que se hace es una pista de asfalto que tiene un percurso más digamos contenido están varias ¿no? pero esta que es la más digamos conocida la más famosa la más difícil porque es súper súper kilométrica se habla de horas de camino porque están bajadas subidas y puede estar el tiempo en cualquier condición entonces es una de las competiciones súper más difícil del mundo y ganar esta tiene que ser una bestia de atleta y Carapaz ha demostrado esto y no ha sido por caso no ha sido por casualidad por suerte no, no, no es propio un campeón número uno y entonces de verdad está muy feo que el gobierno no lo apoye económicamente que no lo apoya en general propio entonces está justo que Carapaz hizo esta esta digamos queja esta digamos denuncia vamos a decir verbal comunicándola propio periódicamente a los a la prensa entonces esto a mi juicio va a ser un 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 bueno detonator que va a mover las conciencias porque ya ahora seguramente estarán hablando entre dirigentes y no van a ser créame Ecuador en este momento me refiero al gobierno no va a ser una buena figura frente a los demás países no va a ser una buena figura así que a la próxima a la próxima tengan más respetos para sus con nacionales y para grandes atletas como estos porque está claro pues que si que si tú no crees en tus en tus atletas no los apoyas como puedes esperar y pensar que pueden salir campeones si no le das estímulo si no le das apoyo entonces en vez de ayudar de motivar vas a hacer al reverso y de verdad ver que un campeón porque él incluso lo ha dicho tiene un carácter increíble carapaz dice dice yo no me importa yo que no me han apoyado yo sigo adelante estoy aquí y sigo y sigo y sigo y sigo y seguiré luchando y haciendo bien mi deporte y esto y esto es carácter esto es tener carácter entonces una cosa que quiero que quiero decir aún no me van a escuchar los dirigentes porque no es que van a escuchar a uno que hace un video en youtube pero el mensaje lo quiero decir igualmente que si me escucha alguien de los dirigentes quisiera decirle señores dirigentes de ecuador tengan presente que hoy hoy en 2021 no estamos en la época de la primera guerra mundial cuando todavía las autos se movían con la mano así priví 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 con el motor a explosión hoy estamos en el 2021 y está un sistema de comunicación impresionante y hoy todo lo que el deporte es muy visto en el mundo y son motivaciones de publicidad es decir que cuando un campeón que te representa tu país gana significa en cualquier manera también publicizar productos que tú puedes exportar entonces si ecuador tiene productos de exportar como por ejemplo la chocolada el café y otros productos seguramente con un campeón como Carapaz esto le le conviene le ayuda y entonces tengan más consideraciones de campeones como este apóyelo para que esto le hace bien también al país incluso atrae más turismo es toda publicidad es todo un círculo pero si vosotros no hacen esto y desconfían en esto serán siempre abajo y no arriba tengan más visualización de lo que pasa con otros países que de hecho ganan y no ganan solo simplemente en el deporte porque el deporte mueve también el dinero de los padrocinadores un ejemplo que es da considerar es la Francia la Alemania la Inglaterra y así y de América Latina tú ves como Brasil Argentina etc mueven mucho esto propio gracias al deporte si sus atletas son muy buenos esto atrae también padrocinadores sponsor porque pues un atleta como Carapaz que no gana solo en tu país gana a nivel mundial está claro que cuando pone pie en Italia en Francia en España en Suiza en Japón está publicizando tu país tengalo presente este todo los veo para más para más videos cabrones chingones chau a la próxima